Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Monserrat Echeverría. Y yo soy Mariana Jiromi, su hija. Nosotros pertenecemos a María Echerencia Mexicana de la comunidad de Santa Ana Pacoacú, Guanajuato, de la localidad de Cuatro Milpas. Nosotros estamos muy contentos de pertenecer a este proyecto, ya que tenemos un año y medio empezando este nuevo proyecto. Somos mamás, mamás con hijos, hay mamás solteras, estudiantes. La mayoría de nuestras integrantes viene de familia de músicos y estamos muy agradecidos de que nos hayan otorgado esa herencia. Entonces nosotros seguir precisamente con esa herencia y ponerlo muy en alto. Estamos muy contentos. Pues nos ha tocado trabajar en algunos, empezar a trabajar en algunas fiestas y nos da mucho gusto que la gente está contenta. Se alegra al escuchar la música, les dan muchas emociones. Hay de todo, hay emoción de tristeza, alegría, entusiasmo, de baile. Y eso poder compartirlo con las demás personas creo que es una de las satisfacciones más grandes. Y para nosotros el hecho de esos aplausos, que como vamos iniciando, para nosotros es satisfactorio y nos motiva a seguir adelante, a seguir echándole ganas. Entonces aprovechar al máximo todo este aprendizaje que nos da muchas satisfacciones. ¡Juntos somos Guanajuato!